Saludos Fernando y amigos de KCY, nos encontramos en Petco Park, ya que ayer anunciaron los parámetros de San Diego que Peter Seidler, propietario del equipo, nacido el 7 de noviembre de 1960 en el área de Los Ángeles, murió ayer 14 de noviembre aquí en San Diego, a la edad de 63 años. Peter Seidler, quien sobrevivió dos veces el tratamiento por linfoma, anunció que había estado lidiando con una enfermedad no revelada y que a finales de septiembre se había sometido a un procedimiento que le impediría asistir al resto de la temporada del equipo. En 2012, Seidler, su tío Peter y Ron Fowler realizaron la adquisición del equipo San Diguino para en el 2020 convertirse en el accionista mayoritario del equipo. En 2022, Seidler aumentó la nómina de los padres a 214 millones de dólares, siendo esta la sexta más alta de las ligas mayores y en la que los padres alcanzaron la serie de campeonato de la Liga Nacional, poniendo un fin a una sequía de 14 años sin pretemporada. La nómina de los padres aumentó a 237 millones de dólares, siendo en 2023 la tercera más alta de las ligas mayores. Las puertas de Petco Park permanecieron abiertas para los aficionados del equipo los días 14 y 15 de noviembre para honrar la memoria de Peter Seidler. El muralista Paul Jiménez, que ha revisado varios murales de los jugadores de los padres, al enterarse del fallecimiento de Peter, convocó a la comunidad para conseguir una pared y realizar un mural donde los aficionados puedan honrar la memoria de Peter. In the morning I heard the news that he passed away, then I reached out to our awesome community on Instagram, and Stone Brewery hit us up and said, we have a wall for you. So I came out here maybe two hours after posting that, and then four hours from that, this was finished. We got to sit here and hang out with fans and pay our respects with fans that would come in and put candles or put flowers. And that was really nice to be able to spend yesterday dedicated to Peter. I just came from the stadium. I left some flowers and a note from my nephew Jack and I. And I came to see this mural. I just wanted to pay my respects to the man. He's done so much for the city. Siler obtuvo la licenciatura de comercio en la Universidad de Virginia y así también obtuvo la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de California en Los Ángeles. Siler hizo su fortuna en el negocio de capital privado con su firma de inversiones antes de que él y el empresario Ron Fowler lideraran el grupo que compró a los padres. Fue un hombre amable y generoso, con una compasión sincera por los demás, apoyó a las organizaciones para la ayuda a las personas sin hogar y fue honrado con el premio Herb Klein Spirit de San Diego, otorgado por la Cámara de Comercio, dejando gran impacto a la ciudad y al mundo de béisbol. Le sobreviven su madre, esposa y tres hijos. Descanse en paz, Peter Siler.